Nos gusta, si esta no vale para que realicemos la prueba de alcolemia que ya se le dice por segunda, tercera vez. Usted sabe que si no se realiza como tal, le va a presentar el mayor. Usted sabe que se le va a colocar el mayor grado. Usted que es funcionario de tránsito, usted lo debe saber muy bien, muy claro. Sí señor, ahí están las cámaras, nosotros vinimos, le hicimos el seguimiento. Ante todo, no acepto conducir la prueba de alcolemia, los señores, porque ante todo, ustedes no me han visto conducir. Gustavo, una boquilla limpia, nueva sin utilizar, usted está la madre de mi colaboración. Las unidades de tránsito le están pidiendo la colaboración para... Venga, venga, agente 045, usted me ha visto a mí conduciendo, a hacer una prueba de alcolemia, don Mario. No, yo, ante todo, no, porque yo... El señor se está negando a realizar la prueba de alcolemia. No, me estoy negando, usted es una autoridad de tránsito... Le estoy solicitando, por favor, que me colabore con la prueba de alcolemia. No, se me ha visto, señor. No, no, va a tomar bastante en los pulmones. Se me ha visto a mí conduciendo, señores, por qué tránsito. Estoy haciendo la prueba de alcolemia. Se me ha visto a la institución. Se me ha visto a los señores de la policía que nos requirieron desperdicio. Usted viene a conduciendo su vehículo. ¿No, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8? Gracias.